Buenas, en este vídeo vamos a continuar con los sistemas de control, pero vamos a ir a una parte práctica. Recordamos la explicación de un sistema de control basado en una tarjeta de control, una serie de sensores, una serie de actuadores, que los sensores tomaban información del entorno y la tarjeta de control tomaba decisiones y actuaba mediante los actuadores en ese entorno. Bueno, teníamos dos tipos de señales, analógicas y digitales, y pusimos un ejemplo de un hardware. Bueno, volvemos a tomar este ejemplo del hardware y vamos a implementarlo con Tinker 5X. Entonces, vamos a retomar esa pizarra. Bien, tenemos esta pizarra de aquí. O sea que vamos a utilizar este mismo circuito, donde tenemos nuestra placa de control, nuestro sensor, que en este caso va a ser un pulsador con una resistencia pulldown, y como actuador tenemos un LED con una resistencia limitadora de corriente. Bien, vamos a completar nuestro circuito. Voy a copiarlo a otro sitio para poder verlo mejor, para trabajar mejor. Vamos a añadirle aquí, vamos a añadirle unos medidores. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser, en la salida digital vamos a incorporar un voltímetro, un voltímetro, para poder tener lectura del nivel que tenemos en la salida. Y lo mismo vamos a hacer en nuestra entrada. Vamos a incorporar otro voltímetro, que a lo mejor ponemos el mismo, pero vamos a ver. Otro voltímetro, que nos va a medir la tensión que hay entre la entrada y tierra, es decir, 0 voltios. ¿Cuántos voltios hay en la entrada? Bueno, vamos a empezar dibujando esto en 5 circuits. Vamos a buscar la tarjeta de control, que se llama Arduino, Arduino, aquí está, Arduino. Bueno, la colocamos aquí y vamos a ver si tiene ya algún código hecho. Bueno, sí, tiene un intermitente hecho, que lo que está haciendo es esperar 5 segundos, encender, apagar, etc. Bueno, entonces, vamos a poner un poco más lento, para que no dé tiempo a trabajar, con 3 segundos. Y lo que vamos a hacer va a ser ver en la salida, vamos a conectar de momento un voltímetro. Un voltímetro. Bueno, realmente no tenemos un voltímetro específico, tenemos un multímetro. El multímetro nos va a permitir trabajar de varias formas, como voltaje, para el voltio, medir amperios, y también para medir resistencias. Bueno, pues lo dejamos en modo voltios, y lo que vamos a hacer es medir con la referencia del negativo en el ground, en la tierra, y la referencia, y el positivo, en la salida 13, que es donde tenemos conectada el LED, que por defecto se enciende aquí, y así no tenemos que ponerlo. Si iniciamos la simulación, podremos medir la tensión que hay, tanto a nivel bajo como a nivel alto. Tenemos 4,7 voltios, ahora los 3 segundos baja a 0 voltios. Porque teníamos en el código, si recordamos, que primero ponga alta, a ver, ahora está en alta, 4,7, casi 5 voltios, espera 3 segundos, ahora lo pone a baja, 0 voltios, y así sucesivamente. Bueno, de esta forma ya tenemos colocado nuestro multímetro. Bueno, de momento, el código nos ha valido solamente para hacer esta prueba, pero vamos a poner nuestro propio código en esta práctica, porque lo que estamos haciendo, repito, va a ser trabajar este circuito. Entonces hemos puesto, al agente de control le hemos puesto un voltímetro. Ahora vamos a poner un actuador, que repito, aunque ya esté integrado, vamos a ponerlo. Vamos a ponerle un LED con una resistencia de 330 ohmios. Entonces vamos a coger nuestra, vamos a buscar un resistor. 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 Aquí tenemos uno. Le vamos a poner, como hemos dicho, en la salida 13. Voy a ponerlo arriba. Bueno, a este lado. Le damos el valor que hemos dicho, que van a ser ohmios. 330. 330 ohmios. Nos cambió el código de colores. Ahí. Vamos a girarlo también un poquito. Vamos a girarlo. Y vamos a salir bien. De la salida, vamos a ponerle el diapositivo aquí. Voy a alejarlo un poquito para separar más en el dibujo lo que es el actuador, de lo que es el sensor y de lo que es la de la GLE4. Bueno, y vamos a poner a continuación un LED. Un LED. Buscamos un LED y ponemos este LED. Bueno, este LED, bueno, este rojo, tiene el ánodo positivo y el cátodo negativo. Bueno, pues al ánodo, vamos a ponerle nuestra resistencia. Y al cátodo lo vamos a llevar hasta el ground. Vamos a mezclar un poquito aquí los cables. Tierra, ground. Vamos a mover un poquito esto para que lo tengamos más fácil. Es decir, tenemos aquí nuestro actuador, que se corresponde, repito, con esta parte de aquí. Una resistencia 330 y un LED. De momento, vamos a probar. Si iniciamos la simulación, pues va a funcionar, puesto que está conectado al LED 13, igual que este otro LED integrado. Bien. Bien. La final se enciende. Espera tres segundos. Se apaga. Bien. Ya tenemos la parte de nuestro actuador. Ahora vamos a ir a la parte del sensor. En la parte del sensor tenemos aquí... Vamos a utilizar, por ejemplo, un pulsador. Lo podemos buscar aquí, pulsador. Vamos a ver el pulsador. Bueno. Normalmente tiene dos terminales, pero estos en particular aparecen con cuatro porque están pensados para insertarlos en una tarjeta de prototipado. Pero vienen los terminales, como viene bien puesto, tenemos aquí el 2B, el 2A, el 1A y el 1B. Es decir, que si conectamos estos dos terminales tenemos el pulsador normal. Bueno, pues según el circuito teníamos conectar una parte del pulsador a los 5 voltios, que lo vamos a tomar de los que nos proporciona la propia tarjeta de Arduino. Es decir, de los 5 voltios, vamos a ponerlo un poquito por aquí, así para que esté más ordenado. Así. Y del otro terminal lo que vamos a hacer es tener una resistencia pull down. ¿Y por qué? Bueno, pues porque... Ya lo explicamos, pero voy a volver a explicarlo. Lo que hace la resistencia pull down es, si no está activado el circuito, esta resistencia fuerza a que la tensión aquí sea 0 voltios. Pero si yo pulso aquí, la tensión viene impuesta por esta rama de aquí. Si no pusiera la resistencia, cuando pulso pongo un cortocircuito, el 5 voltios con el 0 voltios. Si pongo un cortocircuito por aquí, con lo cual no funcionaría el sistema y además podríamos cargárnoslo. Con lo cual necesitamos esta resistencia pull down. ¿De qué valor? Bueno, pues la verdad es que es un poco independiente. Pero podemos limitar la corriente que va a venir cuando pase por aquí y esté pulsado. Un valor bueno que calcule que tenga poca corriente y consuma poco, por ejemplo, son 10 Ks. Podemos ponerlo por aquí. 10 KOhm. 10 KOhm. ¿De acuerdo? Entonces ahora vamos a nuestro circuito, buscamos un resistor. Tenemos aquí resistencia. Bueno, y le ponemos un valor, hemos dicho, de 10 KOhm. 10 KOhm. El terminal 2 le vamos a poner... Vamos a poner así un poquito más. Chulo. Y el otro terminal lo que vamos a hacer es conectarlo simplemente a más, a tierra. Tenemos por aquí una conexión a tierra. Claro. Bueno, ya tenemos nuestro pulsador y la resistencia pull down. Nos falta conectar la entrada. Es decir, este terminal de aquí, conectarlo a una entrada. ¿Y a qué entrada vamos a usarlo? Bueno, puesto que es una señal que es sí o no, encendido o apagada, en vez de utilizar una entrada analógica, vamos a utilizar una entrada digital. Estos pines de aquí son de propósito general y igual nos sirven de entrada que de salida. Por ejemplo, vamos a usar indistintamente, por ejemplo, el 7. El 7, vamos a pasarlo por aquí, para que no nos moleste mucho, y lo conectamos al terminal. De tal manera que tenemos en el 7, tenemos la señal, tal cual teníamos en nuestro circuito. Solamente que aquí, voy a aprovechar y voy a borrar este de aquí. Este de aquí es el digital input, en este caso el 7. Y aquí la salida digital output, en vez del 3, lo que vamos a usar en este caso es el 13. Vamos a ver, aprovecho este de aquí. Vamos a ver esto aquí, en el 13. Digital output 13, digital input 7. Bueno, pues entonces tenemos aquí, como hemos dicho, el 13 y el 7. En el circuito nos falta, según el circuito, hemos dicho que vamos a poner un voltímetro a la entrada, para verlo. Entonces cogemos el multímetro y lo vamos a poner aquí, o por aquí, que no molestamos. Y ponemos el negativo, negativo, pues también vamos a ponerlo a tierra. Y vamos a aprovechar a hacer, un momento, que no se ve en, ahora. Podemos coger ese terminal de aquí, que está a tierra, y lo subimos así, el negativo. Lo tenemos en tierra. Y en este mismo terminal, en el 13, en este terminal, perdón, al 7, lo que vamos a hacer es conectar el positivo del medidor. Vamos a ponerlo así un poquito más ordenado. Bien. De tal manera que, ¿qué ocurre? Cuando inicie la simulación, tenemos 0 voltios si no lo pulso. Y cuando lo pulso, 5 voltios. Suelto, 0 voltios. Y cuando pulso, 5 voltios. Es decir, que está funcionando nuestro sensor correctamente en la entrada 7. Digamos que tenemos ahora puesto aquí nuestro sensor con su pulsador, su resistencia pulldown, y nuestro sensor con el LED. Bueno. Ya hemos reproducido el circuito, pero vamos a ir a la parte de programación. Bueno, ¿qué queremos hacer? Pues este circuito, una cosa muy simple. Simplemente queremos que cuando se pulse aquí, pum, se encienda este LED. Con lo cual, la programación que viene ya por defecto en este programa, pues no nos vale. Y vamos a hacerla nosotros. Vamos a ir a la pestaña de código y vamos a hacer una cosa. Como os dije, es mejor poner esto en inglés porque el código definir LED no tiene mucho sentido dicho así, pero en inglés sí tiene sentido porque es set. Entonces voy a ponerlo en inglés. Antes voy a ponerle un nombre aquí. Que pongo encendiendo LED con pulsador. Y ahora me voy a ponerle las preferencias. Recordamos que pinchamos aquí en el icono de TinkerCard. Y en la parte de abajo donde pone español, pues ponemos que lo ponga en inglés. Y ya podemos volver a nuestro proyecto. Que era encendiendo un LED con pulsador. Bien. Y podemos continuar. Bueno, ahora tenemos, lo tenemos en inglés. Y lo que yo quería mostraros es que ahora viene en unas palabras que se corresponden más con lo que luego veremos en el código. Porque si luego vemos el código, aquí está. El código tiene un lenguaje que no es traducible. Entonces se parece más en las palabras que ponemos aquí a las que cuando está en inglés. Bueno, volvemos a los bloques. De momento sigue trabajando con bloques. Y lo que vamos a poner es nuestro LED. Esto no nos vale para nada. Lo podemos borrar. Vamos a la papelera. Queremos encenderlo cuando el pulsador esté pulsado. Bien. Entonces vamos a cogerle una entrada, input, y vamos a decirle, lee la entrada digital por el pin. El pin que tenemos puesto es el 7. El pin 7. Bien. Y ahora, en función de cómo sea este pin, hacemos una cosa o hacemos otra. Si está, vamos a hacer más espacio aquí, para verlo un poco mejor. Vamos a hacer de tal manera que si está pulsado, se encienda y si está sin pulsar, pues lo apague. Entonces, una vez que va a leer el pin, tenemos que, con control, vamos a hacer un if. Si sucede una cosa, hacemos una y si no, hacemos otra. Este es el bloque que nos va a funcionar. Entonces, aquí vamos a leer la entrada y vamos a ponerlo como una matemática. Vamos a decir, si el valor... Esta forma que tiene nos dice que es una variable lógica. Es decir, este es el que encaja aquí. O este. Entonces decimos, esta es la base de la condición y la que va a ser va a decir, si lo que leemos del pin 7 es exactamente igual a que a Heig, que tenemos un valor lógico, lo podemos usar Heig, entonces, en ese caso, vamos a encender el LED. Y si no, lo apagamos. Bueno, este sería el código. Así de sencillo, ¿no? Repito, lo que hacemos es leer el pin 7. Tenemos aquí el pin 7. Dice, si es Heig será porque he pulsado. En ese caso, lo que hago es encender el LED. Recordamos que ponemos el LED que está en built-in, es decir, este de aquí, que es el pin 13. También podríamos hacerlo de otra forma, que es usar la señal de una salida, que decimos el pin 13 a Heig. ¿Vale? Y aquí lo mismo, pero bueno, de momento no va a haber igual. Entonces, vamos a probar nuestro código. Vamos a ver esto un pelín más pequeño, para que podamos ver las dos cosas. Y vamos a ver qué sucede. Vamos a ver la simulación. Comenzamos la simulación. Tenemos todo a 0 voltios, el LED apagado. Y al pulsar, vemos como aquí tenemos los 5 voltios de entrada, aquí tenemos la señal de salida y se nos enciende el LED. Voy a volverla a pulsar para verlo. Y efectivamente tenemos nuestro trabajo funcionando. Bueno, para terminar, vamos a poner simplemente un comentario. Aquí, que nos va a servir, en este caso, simplemente para poner nuestro nombre. Y que a la hora de capturar, aparezca. Vamos a poner Pepito Ruiz. Y la fecha que es abril de 2020. Bueno, pues con esto, hacemos la captura y hemos terminado nuestro trabajo.